Pero hablamos ahora de la cultura. Ya saben que hasta el 11 de octubre tenemos la Feria del Libro de Bilbao, en el Arenal, con los stands, con las novedades, con la firma de libros y con la presencia de autores y autoras con sus últimas publicaciones, como es el caso del que tengo aquí en mis manos. La autora se llama Noemí Sabugal y su nuevo libro es Hijos del Carbón. Arrachal León, muy buenas tardes. Noemí, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias por invitarme. Gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo para hablar de este libro y también de ti. Hijos del Carbón. A ver, no es una novela, tampoco diría que es un ensayo, que es un periodismo narrativo, por definirlo de alguna forma. Pues tiene mucho de periodismo narrativo, sí. Yo diría que es un ensayo literario, que quizás es una denominación lo suficientemente amplia para lo que es, pero tiene mucho de periodismo narrativo, tiene su parte de libro de viajes también y su parte también memorialística, ¿no?, en la parte personal. Lo que haces es explicar el final de la minería del carbón desde un punto de vista de datos y desde un punto de vista también familiar, porque tú eres hija y nieta de mineros. Sí, yo soy hija, nieta y bisnieta de mineros. O sea que vengo de una familia que ha trabajado siempre en el carbón, en las minas tanto leonesas como asturianas. Tengo un abuelo que es de León, bueno, fallecieron los dos. Uno es de León y el otro es de Asturias. Entonces, yo vengo de la cuenca minera de la montaña central leonesa y mi abuelo, uno de mis abuelos, José, también trabajó en la cuenca de las cuencas asturianas, en Enalón. Es un libro al que me imagino que te ha llevado mucho tiempo documentarte para poder recoger todos los datos que vienen aquí en el libro. Sí, pues más de tres años he estado de documentación y de viajes, porque al final también yo hacía un viaje por todas las cuencas mineras porque la idea era que unas se vieran a otras, que se conocieran y se reconocieran. Entonces, eso llevaba también un trabajo de viaje, de documentación, de encontrar también testimonios de personas que me permitieran mostrar lo que yo quería mostrar con el libro. Podías haberlo hecho en plan novela y no has querido, Noemi. Es que yo creo que en este caso tenía un compromiso con la realidad. Me parecía que era mucho mejor explicar cómo había sido la vida del carbón, la vida de las cuencas carboníferas, qué situación tenían y que eso, la novela se me iba a quedar corta, porque había una intención de contar no solo lo histórico, sino lo actual, o sea, de llegar al hoy y ver también un poco cómo están estas cuencas mineras y pedir un presente, un futuro también para ellas, que se levanten de la situación en la que están. Entonces, yo creo que el ensayo me permitía, bueno, tratar mucho más esto desde la realidad. Prefiero que lo cuentes tú. Las minas que aparecen recogidas en tu libro, o sea, porque no solamente son minas de León o minas de Asturias, sino que muchas más. Sí, están, pues desde, por ejemplo, hay cuencas mineras que ya hace 40 años que no tienen mineros en activo, como es la de Sevilla, por ejemplo, Vía Nueva del Río y Minas, que sin embargo la cuestión identitaria sigue estando allí. Las cuencas también de Córdoba, que no hace tanto tiempo que cerraron las explotaciones. La cuenca del Berguedá en Barcelona, en la comarca del Berguedá. Después también hay una cuenca muy singular, que es la del Ebro y el Segre, que incluye cuatro provincias. Y después, por supuesto, las más históricas, Asturias, Palencia, León. Y también a Coruña, donde realmente la minería llegó un poco de improviso, eliminando una zona que era fundamentalmente agrícola, ¿no? O sea, que no hay una cuestión identitaria tan fuerte como la que pueda haber en León y en Asturias. ¿Y por qué te has dejado de lado las minas de aquí? Justo donde estamos nosotros, que es en Maracaldo, tenemos nada. Aquí a lado las minas de Gallarta, la mina Concha. Las minas del Carbon aquí son a cielo abierto. Me imagino que diferentes a las que tú más has estudiado. Bueno, porque el País Vasco sale mucho, sobre todo en el empresariado, que fueron a Palencia y a León a encontrar este carbón, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el ferrocarril La Robla Bilbao, que es el de mi zona, el que además articulaba no solo mi zona, sino muchos pueblos de Palencia, ahí aparece mucho el País Vasco. Pero las minas del País Vasco casi siempre fueron de hierro. Digamos que está mucho más marcada por la minería de hierro que por la del carbón. Y luego hay una contraposición entre los intereses de los trabajadores, de todas las familias que viven de la mina, frente a los intereses de los grupos ecologistas, por ejemplo, o de los que piensan que lógicamente contamina. ¿Cómo has resuelto esta contradicción? Bueno, pues una de las formas más sencillas y más lógicas es que aparezcan todas esas voces, ¿no? Que aparezcan, pues desde, como os decía antes, por ejemplo, las zonas mineras de Acoruña y especialmente el Valle de Asencrobas, que se vieron, digamos, privados de su forma de vida tradicional, porque ellos eran una comarca agrícola en la que las minas no solamente cambiaron la fisonomía y el paisaje, sino que además todas las aldeas del Valle de Asencrobas fueron destruidas para la mina a cielo abierto. Entonces, las voces, digamos, que fueron perjudicadas por eso aparecen, ¿no? Las voces de personas también que, bueno, pues que siempre han protestado por la contaminación de las térmicas, que es real, pero a la vez también se contraponen, pues, aquellos mineros que están perdiendo el trabajo o aquellos trabajadores de las centrales que también ahora mismo se han quedado sin trabajo en junio por el cierre de las centrales. Entonces, siempre que hubiera una multiplicidad de voces, yo entendía que esa compensación se daba, sobre todo porque todo eso conforma también la historia del carbón, ¿no? Para bien y para mal, es decir, no estamos hablando de una historia de Disney, sino que estamos hablando de una historia que ha tenido, bueno, pues muchas contraposiciones y que el carbón es la vida, ha sido la vida de muchos territorios y el desarrollo de muchos territorios ha sido la muerte de muchas personas y también ha habido destrucción de paisaje, que duda cabe. De hecho, un ejemplo muy claro que yo pongo, por ejemplo, es la mina de Ciro Abierto del Feisolín en León, ¿no?, que después llegó a juzgado y fue juzgada como tal, como una mina que nunca debió abrirse. O sea, que aparece todo esto porque yo creo que la realidad está conformada por todo. Y a la hora de hablar de personajes que te han influenciado para escribir este libro, este periodismo narrativo que es Hijos del carbón, que estaba Julio Llamazares, que le citas, bueno, tu familia, todo lo que es la memoria familiar y ¿quién más o quiénes más? Bueno, pues a ver, lógicamente el libro parte de lo personal, ¿no? Si yo no hubiera tenido un bisabuelo minero, un abuelo y un padre minero, pues posiblemente este tema o no lo hubiera abordado nunca o lo hubiera abordado desde una perspectiva únicamente exterior, ¿no? También hay una mirada exterior que indica un poco la reflexión y, como os digo, el coger todas las voces y hay una mirada interior. Después, en cuanto a personas, pues Julio Llamazares fue quien supo primero de este proyecto que yo estaba haciendo y quien le habló de él a Pilar Álvarez, que es la editora jefe de Alfaguara. Es verdad que Pilar, desde el primer momento, vamos, el tema le interesó muchísimo, el libro estaba más o menos a medias cuando yo se lo pasé y enseguida, vamos, firmamos para finalizar, republicarlo con Alfaguara. Y después, claro, muchísima gente desde mineros y mineras en activo a mujeres que trabajaron en su momento como carboneras en los baldes, en el transporte de baldes de carbón, hasta historiadores, bueno, muchísima gente que después va conformando muchos testimonios sobre las cuencas mineras con toda la complejidad que tienen. Acabas de citar, bueno, ese editorial Alfaguara a la que nos encontramos este libro, pero tú, en tus libros anteriores han sido siempre novela. A pesar de ser la primera incursión, digamos, en lo que no es novela, veo que has tenido mucho apoyo en este sentido, que hubiera sido de otra forma un riesgo, incluso para ti. Sí, bueno, la verdad es que estoy muy contenta de cómo se está leyendo el libro, de cómo se está entendiendo, y no solamente por parte de los habitantes de las cuencas mineras, que la verdad es que me están escribiendo muchísimo para, bueno, pues para contarme su historia, ¿no? Pues desde mineros cuyos padres fallecieron en la mina, a gente de las cuencas mineras que se ha visto muy reflejada, y después gente de fuera, ¿no? Que está descubriendo también, a través de esta historia de la minería del carbón, también parte de la historia de España, porque no hay que olvidar que el carbón, bueno, fue la base del desarrollo de los siglos XIX y XX, que de alguna manera fue un trabajo que se ha mantenido durante décadas, durante generaciones, y que, como decíamos antes, es muy identitario para las cuencas mineras, hay esa identidad, ¿no?, que por muchos años que pasen sigue estando ahí. Y después es verdad que, bueno, Sergio del Molino ha hecho elogios del libro, y Manuel Vilas, y Juan Tallón, o sea, quiero decir, hay gente que la verdad que me ha ayudado y yo le estoy muy agradecida, porque era un tema arriesgado, que yo sabía que no sabía si iba a llegar en un momento, además, propicio, ¿no?, aunque también me parece que llega en un buen momento en el sentido de que ahora estamos al borde de otro debate, ¿no?, que es esa transición energética, ¿no?, pero la transición energética se tiene que hacer partiendo de algo, ¿no?, que existió y que aún existe de alguna manera. Que tampoco debemos olvidar. Siempre lo preguntamos, ¿cómo te ha afectado el coronavirus? Yo creo que ya habías terminado el libro cuando llegó el confinamiento, pero, bueno, ¿te has visto afectada por el confinamiento y por el coronavirus en general y por cómo está la sociedad, digamos, económicamente hablando y sanitariamente hablando? Pues, mira, el libro, una semana antes de que yo tuviera que entregar, digamos, las últimas correcciones, digo, las últimas correcciones antes de galeradas, o sea, antes de venir, digamos, a maqueta, me encerré, como todos nos encerramos, ¿no?, y me coincidió la corrección. A esa semana lo entregué y después, cuando me volvieron a entregar las galeradas, tuve un trabajo muy intenso ya de corrección durante todo el confinamiento, ¿no? Y si me preguntas por cómo está afectando ahora, pues te diré que, bueno, pues que, a ver, hay que adaptarse, ¿no? Os diré, por ejemplo, en León, yo le iba a presentar esta semana y León ahora mismo va a ser una ciudad confinada durante 14 días. En Madrid, con la situación que hay, lo presenté con Julio Llamazares, precisamente, sin público y a través de redes. Pero, sin embargo, bueno, en otros sitios, por ejemplo, la Feria del Libro de Gijón que acabo de estar, la Feria del Libro de Bilbao, donde además me presentó Chaní Rodríguez, que no solo es una gran escritora y periodista y gran amiga, sino que además me hizo especial ilusión porque ella es hija de un trabajador de aceros y yo hija de un minero, entonces fue como un poco cerrar el círculo. Entonces, bueno, hay oportunidades, hay que saber aprovecharlas, pero bueno, estamos en un momento complicado para todo el mundo, que duda cabe. Seguramente que de estas salimos y, bueno, y lo que nos hace falta es un poco de cabeza a la hora de comportarnos y, bueno, y un poquito de paciencia. Noemí, que vaya muy bien la venta del libro, muchísimas gracias y que los lectores pues sepan apreciarlo e intercambiar contigo a través de las redes, si no puede ser de otra forma, pues todas sus opiniones. Pues muchas gracias, gracias por contar conmigo, gracias.